Hola, ¿qué tal amigo de YouTube? Bienvenido a un nuevo video aquí en mi canal. Muchas gracias a cada uno de ustedes por siempre estar aquí presente, por depositar su confianza en tomarse su tiempo para mirar mis videos, para darle me gusta, para dejar un comentario y también muy agradecida por todo su apoyo. Así que vámonos a hablar en el día de hoy de este tema, de este personaje que ha sido muy criticada en las últimas horas y como no, mi querido suscriptor, pues se trata nada más y nada menos que es de Doña Chenta, señores. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ya miramos que ya vamos con el número 5. Esta señora pues no para, es como una bola de fuego que cuando ustedes la tiran pues sigue corriendo sin encontrar a alguien que la detenga. Pues es el caso de esta señora pues muchos la critican porque ya estamos viendo que esta señora pues supuestamente estaba haciendo este, estaba actuando, perdón, con Titi y donde ya se dejaba tocar, donde ya se dejaba pues ya ustedes vieron todas esas escenas picantes. No tengo que contarle, ya muchos de ustedes pues aspiraron a que ella se atrevió a tanto si era actuación, pero bueno, así van las cosas con este personaje. Ahora resulta que la señora pues tiene una nueva conquista. Este muchacho trucha está decidido pues a rehacer su vida con esta señora. Él dice que está soltero, que está dispuesto a darle todo, a darle todo a los hijos de Doña Vicenta, pues creo que tiene suerte la señora porque no termina uno cuando ya pues encuentra al siguiente. Muchos dicen que esto es show, entretenimiento, que es actuación, lo que ella está haciendo, pero aquí no creo, señores. No creo que sea actuación, creo que es más bien una falta de respeto de esta señora al estarse pues besando en frente de sus hijos, cosa que ella no lo hacía con Sóculo cuando éste estaba viviendo con ella. Nadie miró a estos dos pues darse un beso, siempre estaban de lejito, solamente compartían con los videos, con la comedera, nada más. Señores, miren el cambio y el giro que ha dado esta señora al estar actuando en estos canales. Entonces pues ya miramos que ya ha encontrado pues su segunda o tercera o cuarta, yo creo que es la quinta manzana. Pues aquí ella sigue haciendo sus escenas picantes. No le importó, escúchenlo bien, que llegara pues Don Antonio, Don Vitamina. Así como lo escuchan, pues éste llegó de sorpresa, este creo que este señor también es cortado por la misma tijera. Se venden, mis queridos escultores, por dos quesal. Este señor no quería nada que ver con este señor de este canal, pues estaban en distancia. Por lo que pasó, ya ustedes saben, cuando él estaba pues ahí con ellos, que hasta lo hicieron separar, muchas cosas, muchas cosas pasaron que, bueno, se fue y nunca regresó. Hasta el día de hoy, pues ya le pagaron, ya las aguas están tranquilas, pues ahora él bajó para el jabalí. ¿Y qué quieren ustedes saber? Esta señora pues no le da respeto a nadie. Pues se besó con este nuevo amor, trucha, ahí él se la comió, me dio como asco. Vamos a decir las cosas como son, porque ahí él la estaba besando en frente de sus hijos, en frente de uno, dos, tres, tres de sus heces que estaban ahí. Sí, señores, las cosas están, pero miren, y después no quieren que la critiquen, no quieren recibir buenos consejos. Esta señora pues está dando mal ejemplo, no tanto a sus hijos, sino a la sociedad que consume estas clases de contenido. Porque déjenme decirle que a estos videos, solamente mírenlo y analícenlo, señores, no van a ningún lugar. Solamente lo que nos muestran es muchas, este, muchas pleberías que no estamos pues esperando estas clases de video. Pues ya estamos mirando que se están yendo fuera de lo anormal, o sea, fuera ya del lugar. Esto ya se salió fuera de control porque esta señora aún sigue haciendo de la de ella, sin importarle la educación de sus hijos. Ya sabemos que Gloria con su 14 años, pues supuestamente pasó a segundo grado de primaria. Qué pena y qué vergüenza que no esté esta muchacha tanto con sus estudios, pero está más pendiente a estarse esperando quién vaya a recogerla. Vamos a decir las cosas como son, porque en su mente no están para ella estudiar, sino para ver con quién me voy a juntar, con quién me voy a casar. Señores, da pena y da vergüenza, pues que estas hijas de esta señora estén viendo estas acciones en frente de la casa. Me imagino, señores, no me quiero imaginar otras cosas, pero aquí lo que yo quiero dejar claro es que cuando esta señora vivía con Zóculo, pues nunca se mostró estas clases de escenas picantes, donde ahora pues resulta que ahora hay un quinto, este, es trucha. Vamos a esperar hasta dónde va a llegar todo esto con esta calentura, señores, porque da pena y da vergüenza que aún al suscriptor, pues que la defiendan. Dicen que ella es una persona. Señores, miren los videos, que ustedes analicen esos videos, que ella nos muestra, que ella le muestra a la mujer, que ella, pues lo que nos está dando a conocer es que a ella, pues no le importa terminar una relación para encontrarse otra. Y creo que cuando uno tiene hija e hijos, pues hay que pensar las cosas primero antes de dónde usted va o a quién va a entrar a su casa, como es el caso de ella, que tiene ya su casa, y todos, pues ella los recibe ahí en su casa, en frente de sus hijos, que da vergüenza. Mi querido suscriptor, esta señora creo que no le entran consejos, ya es un de madre, ya no le entra, pues, comentario, ya no le entran mensajes, ya no le entra absolutamente nada, ella está enfocada en que ella se sienta bien y que lo demás, pues, que se lo lleve quien lo trajo. ¡Qué barbaridad! No pensaba que ella, pues, continuaba, continuara, perdón, haciendo estas clases de video, si es mentira, como muchos dicen, que quizá es falso, pero ella dice que en serio que esta relación sí está, señores, no sé a quién creerles, pura casaca, como ellos lo llaman, pero aquí el tema es también que esta suscriptora, pues, que le mandaba dinero, o sea, la llamaba la comadre, creo que se llama la gata, pues, esta señora se le ha dedicado siempre a estarle mandando dinero a doña Vicenta, porque ella está manteniendo a Francisco, pero aquí el punto es que esta señora, un par de meses atrás, pues, empezó a atacar todo el mundo, vino también, me dejó un par de comentarios relacionados a Francisco, y todo eso que ver, pero yo no le doy importancia, pero aquí el tema es que la señora, pues, estaba hablando en un en vivo que hizo en su canal, con respeto a que esta señora Vicenta no iba a volver a hacer estas clases de escena, no iba a estar saliendo en estos videos, haciendo esta barbaridad, y ¿qué creen ahora? Ahí lo está de nuevo haciendo, que sea, señora gata, esta señora Vicenta ni a usted le hizo caso, mire usted perdiendo el tiempo con todos los suscriptores, que usted, pues, le da crédito a que ella es una señora, que ella no va a actuar así, que ella no se va a denigrar, y ¿qué es lo que está haciendo ella en frente de sus hijos, mis queridos suscriptores? Déjenmelo ustedes saber en los comentarios, porque creo que hay muchas personas que a veces meten la mano por el fuego, por otra persona, y cuando viene a ver, pues, hizo el trabajo de Valde, porque no, este, es, no entra en razón, pues, hacer esas clases de cosas, así como esta señora, creo que ella tiene que mejorar un poquito más, pero a la misma vez, no lo deja, no lo deja, a ella le encanta hacer estas clases de contenido, si es mentira o verdad, pues, aquí vamos a estar esperando la próxima boda que se aproxima, sí, porque viene boda con este nuevo trucha, vamos a esperar hasta ver hasta cuándo, pues, a ella le va a durar esta nueva relación, déjamelo saber en los comentarios qué te pareció, y yo lo miro en un próximo video, adiós.